Red Red One Ven hacia mi Ayúdame a olvidar Que necesito Red Red One Que más que tú Dice todo y más Pero no se van Los recuerdos no se van Yo creí que esta vez Te olvidaré para siempre Pero no lo logré Y este vino tomaré Red Red One Quédate aquí No quiero estar solo Me destroza Mi triste corazón Uh, yeah Yo creí Yo creí que esta vez Te olvidaré para siempre Pero no lo logré Pero no lo logré Me accediendo el corazón Red Red One 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 Red Red One